Bueno, finalmente estamos en Rusia, un viaje pesado, pero ¿cómo vienen? ¿Cuál es el itinerario según el cuerpo técnico para poder recuperar estas energías de este viaje? Sí, gracias a Dios hemos llegado con bien hacia nuestro destino final y venimos un poco cansados del viaje, un poco estresados por todo el trajín, por todas las conexiones que hemos hecho y por el momento el cuerpo técnico no nos ha dado el itinerario de cómo vamos a manejar los tiempos acá, pero no tardarán en decirlo eso en el hotel y primeramente Dios nos adaptemos ya al horario, al clima y estemos dispuestos ya para la primera sesión de entrenamiento y el primer amistoso que tenemos acá. ¿Qué mensaje para la afición EBER que está pendiente de su llegada? Pues que siempre esperen el máximo de nosotros, que no nos vamos a defraudar, que venimos a trabajar, venimos a hacer nuestra meta, nuestro propósito, nuestro sueño, que es dejar en alto el nombre El Salvador. ¡Nos vemos en el Estadio Echelada!